Un hecho terrible, doloroso, ha ocurrido en la ciudad de Córdoba. Un saqueo a la parte más sensible de la humanidad. ¿Qué día es hoy? ¿Viernes? Viernes. ¿Qué se hace en la obra o en los talleres? Y se paga la quincena. ¿Y se come el asadito de los viernes? Se come los asaditos. A veces una faldita, a veces un choricito, y a veces cuando alcanza ya la parrilla con otra humanidad. Claro, sí. ¿Alguna chorilla? Taller de la ciudad de Córdoba. Típico asado en la vereda. No se puede confiar en nadie, Raúl. Mire, el asado allí en la vereda, pasa una persona, se lleva todo, matambre, chorizo, morcilla, vacío. Vacía quedó la parrilla, eso quedó el vacío. Ahí lo tienen al insensible. ¿Sabes qué? La humanidad está perdida. Si no respetamos un asado que está sobre las brasas, no tenemos futuro como humanidad, Raúl. Mire, se agacha y parte con él, se quema un poco, se nota que se quema un poquito cuando agarre la asada. Pero no, esto es... Es terrible. Inédito, inédito. Mire, la hora es que era, ya lo sacaban a las 2 y 10 de la tarde. No, y los muchachos saliendo del trabajo. Doloroso, doloroso. Escuche, el dueño del taller habla con una tristeza. Pero no. Está a punto de quebrarse en cámara. Mire. Bueno, nosotros el viernes siempre yo compro falda, un poco de falda y aguja, parrillero, bocado, para hacerlo lo más rápido. Y siempre compro un vacío, un... Perdón. O un matambre grande, que es lo que lleva más tiempo para hacer. Bueno, en ese momento yo saco lo primero, como ser el... La costeleta y la aguja, y un poquito de falda le llevo a los chicos para que vayan comiendo. Y faltaba 10, 15 minutos el vacío. Y bueno, como yo soy una persona de hacer... De joder todo el día, de charlar. Cuando salgo me asomo a la puerta del taller, miro hacia la parrilla y no había nada. No había nada. No, nada. No, no lo pudimos ver. Cuando yo salgo, le digo, nos robaron el asado. ¿Y quién le dice? Se va a decir, nos está charlando. Le dice, no, no, anda a traerlo, anda a traerlo. No, no, sí, sí, nos robaron el asado. Así cuando salimos a la puerta, yo miré para los costados, digo, un perro que lo llevo, lo primero que puede pensar uno. Pero un perro no se arrima por el coso caliente y demás. Bueno, así que salimos a buscar cosas que no se tiene que hacer por la hipotencia, digamos. Bueno, después justo acá al lado tenemos la cámara. Le fuimos y le pedimos al chico que nos pase la imagen una hora anterior y bueno, y ahí sale el chico que se lleva el asado, que lo tapa con una campera, no sé, la verdad que no lo alcanzo a ver bien y sale corriendo. Alguien lo tiene que haber estado esperando en la esquina. ¿Cuántos eran los comensales? Ocho, siempre somos ocho, siete. O sea que era bastante cantidad. Sí, 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 se ve que debe estar comiendo hasta ahora, debe estar disfrutando al vacío y demás.